de última hora a nivel internacional nos trasladamos hasta Costa Rica porque este es uno de los países en donde se ha logrado aplanar la curva de contagios sin embargo hoy se registró la cantidad de personas fallecidas más altas por el tema de la pandemia del COVID-19 pero es Andrés Ramírez periodista de Repetel en Costa Rica quien nos da más detalles Hola que tal muchas gracias, que es lo que está pasando en Costa Rica para que usted tenga referencia en su país de lo que está sucediendo en este momento, llegamos a 54 personas fallecidas a causa del virus y esta semana se acumuló el número más alto de fallecidos de todas las semanas que ha vivido Costa Rica con esta pandemia 7 fallecidos en las últimas 24 horas, estos son números que no había experimentado el país en 4 meses y que está provocando que se comiencen a llenar los hospitales, de esto hablan las autoridades médicas el número de casos ha ido en aumento semanalmente antes llegar a un número de 100 era alarmante después rompimos la barrera de los 200 300 400 y hoy ya se volvió una rutina estar reportando más de 500 pacientes diagnosticados nuevos por día todo eso se está manifestando en los hospitales de la caja y quiero dar algunos números hoy reportamos 225 pacientes hospitalizados por COVID-19 en los hospitales de la caja de esos 41 están en cuidados intensivos esta es la situación que se está viviendo a esta hora en Costa Rica este es un reporte de André Ramírez para la red de noticias salvavisión muchas gracias